En una etapa tan crítica que está viviendo la Argentina. Los municipios somos quienes de alguna manera estamos soportando esta crisis, asistiendo a muchos vecinos y la actitud de Cambiemos es siempre decir la culpa la tienen los otros, la culpa la tienen los intendentes y somos los que realmente estamos acá hablando con los vecinos, tratando de que puedan sobrellevar este ajuste tan brutal que ha hecho sobre las clases trabajadoras, sobre el pueblo de cada una de las comunidades y realmente vemos en Cambiemos un espacio que ha decidido con quién juega, que claramente ha decidido a quién defiende. La reunión me pareció excelente, sobre todo por la participación de la gente, fuimos escuchados los vecinos por todos y sobre todo el intendente, me pareció muy humano, muy buena predisposición de todos y que nos podemos sentir cuidados y protegidos. Me parece que hacer este tipo de reuniones realmente suma, te escuchan, te pones en contexto de qué es lo que está pasando en todo el barrio, o sea, te hace una mirada como más amplia de todo, eso te está marcando de que algo está pasando, la gente se siente escuchada, la gente se siente atendida y entendida. Me pareció bárbaro, me pareció muy buena idea del intendente estar en contacto con la gente y desde su lugar también saber cuáles son las necesidades de la gente. Estamos felices con toda la gestión que él hace y con todas las cosas buenas que está haciendo y va a seguir haciendo. Cada una de las voces que expresan los vecinos nos transmiten el deseo de vivir en una ciudad mejor, eliminar las zanjas a cielo abierto, detener la cuadra de asfalto que falta, llegar con el agua a todos los vecinos. Tenemos que seguir trabajando, escuchando a la gente y transformando esa escucha en realidades concretas para cada vecino.